Hola, hoy vamos a hacer gambles a ají. Necesita una libra de los camarones, cuatro chucha perjil, cuatro clavos de ajo, rojo, pimienta pelace, limón, mantequilla, paprika, sal, pimienta negra y aceite, el olivia. Primera, lavas tus manos. Quita las colas de los camarones. Después, ponga los camarones en el tazón. Pele el diente de ajo. Corte los dientes muy pequeños. Pique el perjil. Muy pequeño. Agrega la sartén en la estufa en fuego bajo. Agregue tus cuatro tazas de olivia, aceite de olivia y mantequilla. Cuando la mezcla hierves, agrega tus clavos dientes de ajo. Cuando los clavos son café, agrega tus camarones. Agrega tus camarones. Friar para dos minutos. Agrega el sal. Pimienta negra y papica para un bien sabor. Agrega la mezcla encima de los camarones. Vieta perjil en los camarones. Agrega el limón. Ahora, proba los camarones muy bien. ¿Te gustan los camarones? Sí, me gusta.